Antes que nada agradecer al Sindicato de Periodistas del Paraguay porque presenta la ponencia de esta colega nuestra venezolana que no es una colega común y corriente, primero por la naturaleza de la situación que vive en su país pero también por el tipo de medios en donde se envuelve este oficio porque el periodismo es un oficio que luego se profesionalizó como muchas otras pero uno tiene que nacer un poco con el talento para este oficio y ya la recibimos, ella está acá en Paraguay con motivo de la semana, el periodista hoy es el día del periodista, ella es Luz Meli Reyes, directora general del Efecto Cocuyo ya nos va a explicar de qué se trata Luz, bienvenida, gracias por estar aquí Muchas gracias y felicitaciones por el Día del Periodista Ya te han explicado, porque es el Día del Periodista en Paraguay explicarle a la gente, contarle, qué es Efecto Cocuyo, cómo desarrollas nuestra profesión en estos días tan difíciles para la libertad de expresión y de prensa en Venezuela Cocuyo, siempre le pregunto a la gente fuera del país que si saben lo que es un Cocuyo la gente que me está escuchando en este momento seguramente no lo sabe pero es como un pequeñito, como una luciérnaga, como un bichito de luz y en momentos en que... Que vamos a apagar la luz, así, la luz verde Exacto, de hecho nuestro color es verde Sí, la luciérnaga Sí, y entonces cuando empezó todo este proceso nosotros decíamos de oscuridad en el sistema de medios venezolanos con compra de medios por parte de sectores allegados al gobierno por la censura e incluso por la autocensura con estudios que mostraban que los periodistas nos estábamos autocensurando un grupo de tres mujeres periodistas dijimos que que bueno, que si queríamos seguir haciendo el periodismo en el que creíamos un periodismo libre, un periodismo independiente teníamos que crear nuestro propio medio y así empezamos de la nada, de cero, a crear este efecto Cocuyo que nació en Twitter, por cierto y que el nombre significa que todos juntos somos pequeñas chispas de luz que juntos podemos iluminar una nación entera Atienda, cuando hablamos de medios de comunicación formales o tradicionales sabemos que estamos hablando de un papel, diario impreso o estamos hablando de un portal web está todo con logotipos lindos, toda una diagramación mucha gente colaborando con la organización vemos un canal de televisión, escuchamos una radio emisora pero Cocuyo como es, es un web, es un papel, es una imagen en televisión ¿qué es? es un medio nativo digital y como es un medio nativo digital tiene distintas expresiones multimedia pero uno puede entrar a una web y ver sí, claro, claro, pueden entrar los invito a que entren a Efecto Cocuyo y además en enero empezamos a hacer un descargable para imprimir no lo imprimimos porque en Venezuela no hay posibilidad de imprimir ahorita pero como venimos mucho del impreso y yo soy una nostálgica del papel también entonces decidimos tener contar esta etapa de la historia de Venezuela también para que quede un registro más sólido pero toda la distribución de nosotros la hacemos a través de redes sociales a través de la web, a través de Facebook por ejemplo de Instagram, de YouTube y de Twitter son nuestras redes lo primero, ¿cómo es hacer periodismo hoy allá? en este momento siempre le digo también a la gente que se ubique en un momento en el que aparte de todo lo que ya se ha dicho todas las denuncias que ha habido de hecho el reciente informe de Reporteros Sin Frontera ve cómo Venezuela desciende nuevamente tres puestos en las posiciones de países con grandes limitaciones al acceso a la información y la libertad de expresión y les digo imagínense que tú esta mañana por ejemplo ibas a venir aquí a tu trabajo y cuando abriste el chorro no había agua bueno, empezamos que te acostaste sin electricidad no había luz anoche esta mañana intentabas querías hacerte un café o tomar un té y tampoco tenías posibilidades de hacerlo luego bajaste las escaleras tal vez de tu edificio donde vives las escaleras las escaleras no, porque si no hay electricidad no hay ascensor y luego entonces intentas tomar un vehículo porque a lo mejor no tienes vehículo propio ¿cómo le llaman allá al bus? un bus, un autobús una buseta un micro un micro y resulta que no hay tampoco porque hay problemas en movilidad tienes que caminar ¿hay gasolina? si, si hay gasolina pero tienes que caminar una hora y media para llegar a tu sitio de trabajo sin haberte bañado una ducha exacto y luego llegas y dices bueno, vamos a ver si hay internet ¿sabes? así digamos así es la vida en Venezuela así en este momento es la vida del día a día de un periodista ¿hace cuánto se volvió así tan crudo? bueno, ya venía todo un deterioro pero yo diría que desde enero de este año la situación se ha empeorado muchísimo ya no sabes si hay luz si hay esto si hay aquello si no, no cuentas con nadie desde marzo que hubo un apagón que sumió al país en más de 100 horas sin electricidad desde ese momento desde ese momento la situación se ha empeorado perdóname que te pregunte esto pero te pregunta si hay luz te pregunta si hay agua te pregunta si esto y si aquello y lo otro si hay internet te pregunta si hay comida perdóname que te pregunte porque la verdad hasta ofensivo podría resultar sí, bueno hay digamos que hay unos matices hay problemas de de suministro de alimentos y eso se ve en los estudios que han demostrado la desnutrición de los niños y de las madres por ejemplo pero ha ocurrido un fenómeno en la economía venezolana que es que aunque está muy deteriorada se ha terminado dolarizando entonces las personas que tienen algún acceso a divisas por razones que sean porque prestan un servicio a algún medio afuera o alguna empresa afuera porque también nos hemos precarizado entonces sale mucho más barato contratar un servicio en Venezuela hacia el exterior entonces esas personas pueden conseguir alimentos pero otras personas tienen que hacer muchísimas colas tienen que esperar que le lleguen una caja del gobierno o tienen que inventarse mil y unas para poder conseguir el alimento que impresionante y respecto de la libertad para el ejercicio de la profesión en concreto bueno creo que todavía queda una mínima mínima ventana de libertad que a mi juicio se está cerrando de hecho los medios digitales las iniciativas digitales fueron como ese espacio donde nos fuimos muchos periodistas pero el gobierno ahora está arreciando sus ataques contra la prensa digital tú puedes ir presa por ejemplo por algo que se publique bueno recientemente me amenazaron que me podían meter presa por estar cubriendo el allanamiento de la vivienda de un periodista cualquiera puede ir presa en Venezuela ok y lo otro que te quiero preguntar obviamente en toda guerra y la lucha política es un modo de guerra lo que pasa es que tiene sus reglas en la democracia pero cuando no hay democracia pero en toda guerra hay desinformación y como hacemos Meli es un desafío para no caer en propaganda de uno y de otro si me encanta esa pregunta porque nosotros siempre si nosotros concebimos el periodismo como un servicio público tú decías al inicio es un oficio bueno que después se profesionaliza si nosotros concebimos este oficio como un servicio público nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con la gente no es digamos que los hechos son sagrados las opiniones bueno cada quien puede tener una opinión pero primero nosotros hacemos un esfuerzo total para poder verificar las cosas para poder verificar la información para ofrecer hechos ya contrastados incluso con las distintas visiones de la realidad que pudiesen tener los sectores en Venezuela porque también siempre cuando una sociedad como la que como fue en Venezuela y como está pasando en algunos otros países se polariza la polarización termina siendo una trampa una trampa porque no permite ver los matices que hay en cada sociedad según la experiencia de ustedes antes de despedirnos que le decís a nuestros colegas que viniste a hablarle a nuestros colegas a tus colegas paraguayos viniste a hablarles que le querés decir aquí como anticipo de la charla que les vas a dar después en la conferencia bueno no le vine a hablar a los colegas vine a hablar con los colegas y había ido hablando con esto yo lo que creo es que todos los periodistas compartimos algo estamos un poquito somos apasionados en esto y creo que nos identifica un poquito de locura y yo creo que si nosotros seguimos en esta locura sin ver todos los factores de poder que pueden afectar el ejercicio de la profesión bueno podemos ir se puede ir degradando el oficio y creo que ahora en este momento no solo lo que pasa en Venezuela lo estamos viendo en Estados Unidos lo estamos viendo en Hungría por ejemplo hay factores de poder que no les gusta la libertad y menos la libertad de expresión entonces yo creo que tenemos que estar conscientes de eso Meli fuiste muy amable muchas gracias y también te incorporamos a la congratulación por el día del periodista en el Paraguay así es que ojalá que puedas disfrutar el resto de tu estadía gracias era Luz Meli Reyes directora general del proyecto Efecto Cocuyo búsquenlo en redes sociales página web ellos hacen periodismo alternativo en Venezuela un lugar donde en este momento es muy difícil ejercer la profesión te invito a que pases por el mercado ahí estuvo nuestra reportera recién ahí Mónica te va a indicar cómo llegar pásate por ahí y vas a tener la cultura paraguaya en un solo lugar en un solo lugar